Las medidas de confinamiento que se aplicarán durante los próximos fines de semana ponen nuevamente en jaque a los actores turísticos de la provincia. En la vía Aventura, las personas dedicadas a esta actividad ven con preocupación el toque de queda desde las 20 horas del viernes hasta las 5 de la mañana del lunes. Javier Noguera alquila bicicletas en este tradicional sector de Santo Domingo y considera que desde este fin de semana tendrá pérdidas económicas por la inactividad, pues generalmente entre sábados y domingos llegan 600 personas a alquilar sus bicicletas. Tiene que ser un poquito más flexible sobre nosotros porque dependemos de esto y sobrevivimos con esto, pues. Y hacer una media retención es más flexible para nosotros, pues, con su medida de seguridad, bioseguridad y todo eso. La pandemia del coronavirus ha dejado en crisis al sector turístico, pero algunos son conscientes de que el toque de queda es una medida necesaria para reducir los casos positivos de COVID-19. Por ejemplo, Rosa Pozo, propietaria del comedor Las Orquídeas de la Vía Aventura, acoge la medida restrictiva y espera dinamizar su actividad de venta de comida entre semana. ¿Cómo se están organizando? ¿Tal vez vender más entre semana? Por pedidos, sí, es que vienen por pedidos, sí, para llevar. ¿Tal vez fin de semana sí van a trabajar? ¿O eso sería entre semana? Entre semana, desde el día lunes, sí. Los turistas y visitantes de la Vía Aventura lamentan estas restricciones que limitan la actividad del sector turístico, pero también creen que es la mejor manera de frenar el avance de la pandemia, pues los casos van en aumento. Los fines de semana son, o sea, fiestas clandestinas y por ahí así se complica todo. Claro, para solamente evitar los contactos. Si quiera, por lo menos los fines de semana para encerrarnos, quizás así ya se calmen un poco las enfermedades. Claro, ¿y usted se prepara para pasar el fin de semana en casa, en confinamiento? Hay que tratar de prepararse como era el año anterior. Los negocios turísticos de la Vía Aventura continuarán extremando protocolos sanitarios, sin embargo, también piden la colaboración de la población, pues muchos aún no toman conciencia de la importancia de la mascarilla y el distanciamiento social.